... Doctor Ovidio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Maca, ¿qué está hablando de obras que se están ejecutando y qué obras pendientes hay en licitación? Bueno, Maca, nosotros en nuestro programa de gobierno y en cuanto a inversión, se puede decir que el 80% de las obras que se han realizado y que se van a realizar en nuestro municipio son dedicadas a los sectores más vulnerables, ¿verdad? En cuanto a las obras que están en construcción en este momento, se las voy a enumerar una por una y con su valor. El parque ecológico, 3.500 millones, incluyendo interventoría. Esta obra del parque ecológico es la obra bandera de esta administración, porque va directamente a la población más pobre que puede utilizarla para recrearse y no tienen que ir a ningún sitio, a ninguna parte, pagando, porque es completamente gratis. Obviamente que todos los atractivos que tienen, juegos, recreación, sitio para ejercicio, para esparcimiento, son completamente gratis. Y ya obviamente que habrán unos costos que van a tener, por lo menos como refrescos, almuerzos, comidas, etcétera, etcétera. Otra obra muy importante que está en ejecución es el alcantarillado del Cordero 1, el Cordero 2, la margen izquierda de la avenida Jorge Eliezer Gaitán y la calle Iván Quintero. Esa obra está por 2.200 millones de pesos. Es un convenio entre Aguas de Córdoba y el municipio de Pueblo Nuevo. La pavimentación de varios sectores del municipio de Pueblo Nuevo por el DPS. Esta obra es muy importante porque estamos pavimentando aquellos sectores que están en unos sitios demasiadamente humildes y pobres, como la parte que une la calle Las Flores con Chupundún y con Ricardo Barrera, el barrio La Terraza, la parte del colegio Pautino que va desde el tanque elevado y sale acá a la entrada de Pautino. Esa también se está en ejecución dentro del contrato que les dije del DPS. También se está pavimentando un callejón o una calle del Prado que va de Uriel Pupo hasta la calle de Gallo Sin May, que también es un sector bastante deprimido. Eso es en cuanto al proyecto del DPS que vale 2.800 millones, que fue gestionado por esta administración. La otra obra que empezamos en este momento es la pavimentación, el alcantarillado, la pavimentación y la construcción de dos boscorbes de la Balsa 3. Es el barrio más humilde que tiene el municipio de Pueblo Nuevo. Lo vamos a integrar con la Balsa 2. Así que esta obra es de gran impacto. Además de eso, vamos a pavimentar la calle que viene de donde Alcira Garay, pasando por Lucho, Lucho Bola que le dicen, el amigo Luchito que es el maestro de obra y sale a la calle del cementerio. También vamos a pavimentar dentro de ese contrato la calle que va desde el hotel Los Delfines a la variante. Así que esa calle que era de las pocas que faltaban por ese sector va a quedar pavimentada. Vamos a construir un puesto de salud. Vamos a construirlo, ya está licitado, se empieza el lunes. El puesto de salud en Puerto Santo por valor de 350 millones. Vamos a repavimentar la calle de las flores que viene desde donde quedó el pavimento nuevo hasta la entrada del Cordero y la calle que va de donde Jimmy a salir a calle Roja que está completamente destrozada y la parte que queda al frente de Alfredo Más que están las placas levantadas para poder dejar ese pavimento en excelente estado. Y lo otro que ya está contratado es el mantenimiento de las vías rurales del municipio de Pueblo Nuevo. Esos contratos ya están en ejecución todos. Ahora les voy a hablar sobre los contratos que vamos a licitar. Vamos a licitar, ah, y también estamos construyendo o construyéndonos, mejorando la infraestructura de la cancha Gil del municipio de Pueblo Nuevo. Tenemos el anillo vial, el anillo vial que es una, la segunda parte del anillo vial que es una obra que va a pavimentar o con placa huellas o va a colocar placa huellas a todo el anillo vial. Van a ser enrocados y se van a hacer seis alcantarillos para que esas calles, esas aguas que llegan hacia ese sector, pues no vayan a erosionar la vía. Además, vamos a hacer que todas las calles caigan al anillo vial de la floresta, que no, que están en este momento por encima del anillo vial, vamos a organizarlas de tal forma que caigan al anillo vial. Lo único que me va a quedar faltando de ahí en la principal del naranjal, la principal del naranjal que va a ir dentro de otro contrato distinto al del anillo vial. Entonces, pues esas son las obras que nosotros tenemos en este momento de ejecución. Pero ya vamos a empezar a licitar varias obras, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho obras muy importantes para nuestro municipio. Vamos probablemente hoy o mañana, subimos a la página para licitar la placa huellas que va del naranjal a agua dulce. Va del naranjal en palma con la placa huellas que tenemos en este momento y después que pasa esa placa huellas, empieza otra placa huellas que sube y baja la loma de agua dulce. Eso está por 1.600 millones de pesos. Vamos a pavimentar el sector que nos falta de Pueblecito, en pavimento rígido. 400 millones de pesos cuesta ese pavimento. Se nos van a quedar aproximadamente 100 metros para acabar la calle de Pueblecito. Calle Larga. Ahora vamos a pavimentar a Calle Larga por un valor de 430 millones de pesos que baja y sube la loma de Calle Larga, baja el puente y sube para evitar la erosión de ese sector porque ya la otra parte plana es mucho más fácil para nosotros arreglarla y poderla ponerla transitable en todo tiempo y en todo momento. Quiero decirle que también esa calle se va a hacer para poder implementar o para poder adecuar todo el espacio del parque ecológico para que todo eso sea una parte bastante atractiva para incentivar a la gente que va al parque ecológico. Vamos a construir también, a licitar el comedor infantil del colegio Faustino, de Faustino no, perdón, de los Oregelieses por valor de 544 millones, completamente nuevo ese colegio y vamos a hacer una placa huella en el campano que va a tocar o a tener la parte del frente del colegio que es la parte que más se erosiona y vamos a pavimentar la calle principal del Naranjal por 100 millones de pesos, lo que nos hace falta aunque les dije anteriormente que no entraba en la parte del anillo vial la construcción del parque de Lara Bonilla una obra bastante importante para nuestro municipio por valor de mil millones de pesos que va a darle a ese sector un espacio de recreación para que ellos puedan disfrutar de estos espacios verdes, libres con máquinas, con juegos, para niños y para hacer toda clase de ejercicio y por último conseguimos con un convenio con inversión del departamento una inversión de mil millones de pesos de la vía que conduce del Baral a suelo de Barro esto lo va a ejecutar la gobernación de Córdoba por mil millones de pesos es la única vía que en nuestra administración hemos podido conseguir recursos externos que no son del municipio las vías terciarias y con afirmado ese es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos para este fin de año y obviamente que habrán unas sobras de estas que no vamos a alcanzar a terminar y que las van a terminar en la próxima administración pero todas aspiramos a dejarlas empezadas y bastante avanzadas